Telesecundaria del 5 de mayo con cuarteaduras y otras carencias, así lo dice Carlos Martín Arrieta, director de la 243. Bueno, nada más tenemos algunos problemas de infraestructura, debido al terreno de la escuela hay unas anomalías en la infraestructura que hay cuarteaduras y todo esto. ¿Cuántos años tiene la institución? Ya 35 años. ¿Y en los 35 años se le ha dado mantenimiento frecuentemente? Sí, de hecho se ha estado construyendo y siempre están rehabilitando, el ciclo pasado también hubo rehabilitaciones. El subsecretario del Sistema Estatal de Telesecundarias, CETEL, vino, observó y pidió que elaboráramos un oficio para hacerlo conveniente y dar solución a dicha problemática. En el tema de las cuarteaduras, de la infraestructura, ¿han solicitado ustedes apoyo a la Secretaría de Educación, al gobierno del Estado? Sí, hemos solicitado, el viernes en el CETE estuvo el subsecretario también y se le estuvo presente, vino a visitarnos en el CETE, estuvo viendo la escuela y si nos dijo que mandáramos un oficio dirigido a él, es lo que vamos a hacer. Bien, es mucha la inversión que se requiere. Sí, ahí tendría que entrar ya el INIFED como algo de, no tanto de una rehabilitación, sino de, pues algo de construcción. ¿Actividades, director, de los padres de familia para poder generar recurso económico no se llevan a cabo? Siempre están ellos apoyando en actividades, sí, próximamente viene lo del 5 de mayo y bueno, ellos ya tienen organizadas sus actividades para ese día.